En patada, la gente ya sabe, acá decimos patada papi, patadita, código patada, exclamación patada Exclamación patada, aquí debería venir un Cuscar Láspig, ¿no? Un Cuscar Láspig Pero no están sacando muchos esos, ¿no? A ver Ember, no, ya fue Oye, es Shadow Fincarry Ya, te voy a decir algo, no, claro, yo sé que es Shadow Fincarry porque en las clasificatorias ¿Qué hablas hoy, Tau? No, pero ¿cuál daño te gusta más? ¿Te gusta el pasivo o el activo? El pasivo para farmear Ah, ya, está bien, entonces Entonces te gusta el pasivo, los pasivos No, el daño, estoy hablando de Dota Mira, gente, ya comí ese enfermo ya, enfermo, maldito, psicópata Y es Friedaner Uy, cuidado Uy, se puede morir, Tito, en la parte de medio, amigos, quería escapar con el Cuchicuchi Y adiós A favor de los chicos de... All right Más cuatro ¿Qué es su carry? Porque acá me sale como que es Célula Células, es un tal Célula La verdad es que yo no ranqueo ya en este servidor Ah, su madre Cuidado, Pedro, peo Como Flavio aquí dice que... Es Liangy Ah, es Liangy Sí Bueno, también termina cayendo el Smash Pero ahora, Double Kill Para King Jungle Echi Double Kill también Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué está pasando, Tau? Bueno, ha iniciado bien el equipo de Smash Abajo hay bastante agresividad, Choco Pero me sorprende de que hayan matado abajo a cada uno Uy Uy, qué... Uy, ya Mira, es un trade muy arriesgado porque ahora es más, se tiene que traer un Killing Sal Pero yo creo que este Brew, cuando ya tenga los dos Brazzers, va a estar más tranquilo Es como decirle feo a Parker sin tenerle confianza, ¿no? Claro Oh, feo Y tú, uy, ¿qué chucha tiene, hermano? No te conoces Cuidado, ¿no? Cuidado, eh, lo pueden matar en la parte de Tau Célula, listo No hay problema, hermano Ya venga a Goja para que lo destruya a Célula Uy, Yadomi Mucho daño Tiene feo y fal A ver, sale o no sale Uy, el Scofield está frío, Choco Ah, tiene cargas Bien la patadita ahí de Yadomi, ¿eh? Bien ahí No, se equivocaron Este es este, como le dice Flav, ya que este es memoria muscular Hay gente que piensa que fortificando los Krips Ayudas a que Lats no te mate Le voy a explicar lo que ha pasado ahí Sí, por eso es que el grifo ahí es malísimo Ahí está, le termina pasando pactura a los muchachos Tiger, que es Yadomi Utiliza también ahí los Power Cocks ¿Me entienden ahí? Uy, se equivocó Lo pudo matar Scofield Ahí está No fallaba el segundo race Scofield termina entonces sobreviviendo por ahora Y adiós Uy, qué bien Cae a manos de célula Y ahora Davai Lama dice ¿Por qué matas al Chala? Cuidado, ¿eh? Cuidado, loco Igual hubo anticipación de la Snapfire, ¿no? Para utilizar la galletita y ver si es que con el impacto Si es que quería ir ahí el Ember, sí le cayó su galletazo Así que amigos En la parte de todo va a aprovechar Scofield Recuerden que descarga un last Uy, ya lo acaba de utilizar Galletita también Y se puede morir el Shadow Finn No Ahí está la galletita Y Davai Lama sigue girando Gira que gira Llega también King Jong Que lo quiere matar Fire Blast utilizado Aguanta Davai Lama David Lama aguanta Tres cargas en el Magic Wand Y listo Termina cayendo también ese Shadow Finn Cuidado, la pelea sigue la parte Toma, amigos Yadomi jala la atención Muere Davai Lama Y muere célula En teoría sacas esta región Mena inicios de año Va PSG Cuez Va Enigma Eran los únicos equipos creo yo Que representaban esa región Y yo creo que por esa misma razón Que terminas quitándolo Scofield en problemas Uy, que salado Que salado, viste hermano La galletita Y Scofield termina haciéndola de guard Va a morir, va a morir Va a morir aquí Scofield dice No me mate hermano Uno por uno el intercambio Termina cayendo Scofield Haciéndola de guardcito con la Snapfire Y aquí tenemos a K1 Trabajando ya en su rico Menestrón, amigos Y no es lunes Recién mañana Así que Osito Sigue haciendo lo suyo Tiene runa invisibilidad embotellada Como que se ha soltado más En ese tema de De que ya no es tan Callado, ¿no? Podríamos decir de que Se desenvuelve ahora Claro Ahora responde Responde, claro Es como que Uy, ya se pone pica a pica O sea Eso es algo normal Todos los offlaners ahora creo Va a tener Meter pica a pica Listo Versículo Skull para ganar Aguadamadura No funciona, amigos Ahí están Oh, están peleando aquí Cerca de la tierra ¿Qué pasó? Osito si tiene para retirarse Requiem un sol utilizado Vámonos Pero no se va a morir Ay, Shadowfin Ay, Shadowfin Ay, Shadowfin Termina cayendo a mano de Scofield Se quedó Mucho de Shadowfin Y no lo pensó Y no lo pensó Scofield Para meter los besos De Mortimer Y creo que Yadomis Galleta Creo que Si le haces un bodyblock Creo que No, no, ya avanzó Ah, block Mira Ay, Salao Salao Lo más molesto de esa jugada Choco Es que ni siquiera Necesitabas el Shadowfin Uy, cuidado Que Analogy Está muriendo en medio Ojo Los panditas Choco Van a acabar Con la vida de Analogy Ahí está De acuerdo Vuelta a rotación de Smash Ok Necesitaban que la joven Promesa Smash Participe y utilice su ultimate Lo sufren, tal Uy, vara de ato A ver si lo vuelan Uno Dos Tu chibolo Ahí está Se escapó Y mira No te creo, hermano Chocan bonito Chocan un Brasil Caray Dice King Jungle Es lo que te digo O sea, si te das cuenta Mi chibolo ahí Pudo haber Dogeado La vara de atos Con el Pero no lo hizo O sea, fue muy lenta Su reacción Incluso si Si después se fue Si el Marciano está por ahí Marciano Porque hasta ahora No se ha presentado ¿Qué quiere, Recon? Totalmente aquí Concuerdo contigo Amigo Taudiño Choco está ¿O dónde está? Ah, está Está En su casa, amigo Ha cambiado de locación Así que Está vacío el cuarto Y por eso ahí es conmigo Tranquilos Se va a morir rápidamente También el grito Rékingosol También utilizado Falla y Adomi Lo que viene a ser este hookshot Lo quieren matar a David Llama Vamos a ver si muere David No, David aguanta Mientras tanto llega el cuchicuchi Pues parte de Tito Tito se va a ver sobre Yadomi Listo Lo mandaron a dormir Yadomi 15 a 14 El marcador 7k diferencia Valor Neto Y aprovecha más Los chicos de Heroic Y se van a llevar Y se van a llevar La tirón de la parte ¿Qué pasó, Taudiño? El que se ríe De su mandada Ese es Mira, Daudiño Uy, mira Quiñaga lo está buscando Yadomi No, lo van a mandar a dormir Yadomi, creo Ya, ya lo vieron Ya lo vieron A ver No, no lo ve No lo ve Ya lo vio 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 Ya pisó la trampa Ya lo vio No, que ya Daudi Cómo se mueve Allá Hábil Te crees Le dicen Ya toma Listo A dormir Listo Lo mandaron A dormir Bueno, Choco Yo creo que ya Con este ahí Simplemente es cuestión De que Heroic Comienza a cerrar ya El mapa Comienza a llevarse Torres K1 por otra parte Se termina Termina soleándose A destruir Es que yo cuenta Con Glybner Está muy difícil Uy, mira Farmeando solo Abajo Está echado Fíjese Va a terminar muriendo Papito Mi rey Calling Blade A ver A ver Otro Otro golpe Adiós David Llamas Encarga De llevarse El kill Sobre Celula Sí, sí Creo que es War Shelf Encontra Estos equipos Que tienen Experiencia Choco Algo que no No tiene que Estimular El equipo Es más Es que Cuidado Choco Hay pelea Sí, hay peleita Cuidado Vamos a ver Si pueden matar Analogy Pero recuerden Que también Aquí tiene Seguir Soft Immortal Osito Tiene que pesarlo Muy bien Es que va a llegar Ya lo refuerzo Mira K1 llega Ya lo vieron Va a ir entonces Por este Grimstone Y mira Blink Adiós Smash utilizó El Primal Split Pero va a tener Que retirarse No creo que quiera Pelear No, no puede Este héroe Fue el que eliminó Al Liquid Y no olvidemos Que la partida Que le ganan Al Shelfield De Nisha Son ellos Es el mismo héroe Quien los elimina Con este héroe Y Shelfield O sea que Es un equipo Que sabe jugar En el juego Es muy difícil De manejar Lo matan Al Primal Split Lo celebra Taudinho Vamos a ver De nuevo Uy Destroyer Pero sé que es Kull Adiós Destroyer Termina llevándose El kill Nuevamente K1 Dominating Y Double Kill Para esta Weaver Taudinho Se le ha complicado Ya mucho La situación Creo yo A Roy Más 4 El Prozor O sea Yo pienso que Más allá De los nombres Lo que me preocupaba Era El impacto Que podía haber hecho Osito En contra De Anato Y cuidado Por Davai Que yo creo Que si está muerto Choco A ver Yo creo que También ahí Va a morir Davai Lama A manos De Prozor No Osito Termina llevándose El kill Más experiencia Un jugador activo Que todo el tiempo Está compitiendo Y conoce El estilo del juego El enemigo Porque ranquea Sabe como juegan A mi eso te ayuda No es un carry DNA O sea Es un carry netamente BSA Pero por ejemplo Ahorita veo a Tito Y veo a Davai Que se llevan La tier 3 Mira Prozor Lo chaparon En el medio Al Prozor ¡Oy! ¡Oy! Lo chaparon Lo mandaron A dormir Al Prozor Kai también Destroyer Era baiteo Petao Usaron la BKB Para decir No tiene BKB Exacto Esas son táctica Obvio Loco Ya no tengo BKB Pelea Mira Y sin BKB Están peleando Y a pesar de eso Se van a ir Mira Vámonos Tuntún A ver Ahí está el baiteo Mano Funcionó el baiteo ¿Viste? ¡Uy! Osito ¡Uy! Si te diste cuenta Heroic se smokeó Dejaron el A.I.S. A la mitad de vida Y salieron Vieron un panda Que estaba limpiando la wave Confiado Y lo volvieron a matar Lo van a matar Creo al SF Va a caer el Nevermore Amigos Toda la cabeza ¡Uy no! Número mágico Vi un número mágico La gente ya sabe Hay un número mágico Ahí está Prime La gente también utilizada Van a seguir peleando Con todos los muchachos Lo quieren matar a K1 También se encarga De este Grimstroke Va a estar cayendo Alguien más El Prozor Simplemente tiene que retirarse No puede hacer mucho Godlight para Tito Complicada la situación Para los chicos De All Right Más 4 Versed que Scalde Davai Lama Queda Bruilin de tierra Y K1 No le tiempan Hasta la cocina Hasta el fondo Mano Como le gusta Taudinho 30 y 16 El marcador Bueno Va a caer La primera barraca De Rango No olvidemos De que el primer set De barracas Cuando te llevas El de cuerpo a cuerpo Es el que te restaura La fortificación Pero Yo creo que no hay Forma de volver De esto Más allá De que los hayan Aplastado Han dos peleas Los primeros minutos Que creo yo Que es lo que más me gustó De esta serie Ver que Incluso les llegaron A ganar En cierto punto En cantidad de kills Pero la experiencia Sin duda Termina Demostrando aquí Quien es el mejor Nada que reprocharle Al equipo de Smash Porque Infinity Un stack Que recién se ha armado Encima eliminaron A A este equipo Como te mencionaba ¿No? Infinity Que tiene nombres conocidos ¿No? Tienes a Lumiere Tienes este A Slaten Uy Lo lanzó No va a haber última pelea Si No hay forma No hay forma Yo creo que han Han Demostrado un draft Un poco flojo El equipo de Ayer Me parece Que no han sabido Resolver bien Ahí el tema del drama No son héroes buenos Contra Templar Y la Templar Creo que lo ha demostrado En esta serie Se ha muerto Solo una vez Si no me equivoco Uf Mano Qué partidita Qué partidita Por ahora Taudinho Uf Ah So much 3 Tres 3 3 2 3 3 2 2 Gracias.